Y aquí es donde veo otro punto también, donde quizás dentro de las iglesias esperamos de que Dios use y levante a los más maduros, a los más adultos. Pero a Dios le gusta usar a los jóvenes. Pero hay que conocerle a Dios para poder reconocer cuando es el tiempo de accionar. Y ese es el problema, que ahora ya la juventud no quiere saber nada de Dios. La juventud no quiere saber nada. Porque tantas cosas que se nos venden en las escuelas, de que Dios no existe, de que Dios no se puede comprobar, de que simplemente es un pensamiento, es una creencia de algo que quizás te inculcaron desde niño, pero quizás no es cierto. Y si tú no le conoces, te haces dudar. Pero ya cuando tú te haces un compromiso y aceptas seguirle, ahí hay la diferencia. ¿Alguna vez el Señor los ha levantado de noche? Hay veces que el Espíritu llega a tu habitación y te dice, ¡Levántate! No, pero tengo sueño. ¡Levántate! ¡Ponte a orar! A mí me ha pasado. Son las tres de la mañana y el Espíritu Santo dice, ¡Levántate! Y es mejor que obedezcamos cuando Dios nos hable. Porque si Dios te está avisando que te levantes y te pongas a orar, es porque quizás algo viene sobre tu vida. Y es necesario estar en oración, porque a través de la oración es como nosotros podemos comunicarnos con Dios. Dios tiene diferentes formas de hablar en nuestras vidas, pero tú solamente tienes una a través de tu vida, de la adoración. Y dentro de ello incluye la oración. Pero si nunca le hablamos, si nunca le hablamos, nunca le vamos a conocer. Por ejemplo, cuando te atrae una persona, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Acercárnosnos, hablarles y sacarlas el número de teléfono, ¿para qué? Para seguirle hablando.